El modelo académico de CEUPE está fundamentado en el Learning by Doing o Aprender Haciendo. Un programa académico impartido por profesionales especializados en la materia, trabajando y estudiando bajo una metodología online de aprendizaje continuo en un campus virtual altamente avanzado. Un campus donde encontrarás todos los recursos didácticos necesarios para aprender de manera práctica y entretenida. Asistirás a clases de tutorialización en directo con tus profesores, conferencias magistrales, píldoras audiovisuales, foros de discusión, cientos de documentos especializados de apoyo, biblioteca virtual, casos prácticos y mucho más encontrarás en el campus de CEUPE. Además no estarás solo, tendrás a tu lado estudiantes de más de 38 países con los que podrás intercambiar opiniones y puntos de vistas profesionales. Contarás con el apoyo no solo de los tutores, sino también de coordinadores académicos que te ayudarán y estarán contigo a lo largo de tus estudios. Todo para una atención personalizada, además de una organización calendarizada y guiada de todas tus actividades académicas, con la misión de sentirte siempre acompañado a lo largo de tus estudios. Todo el equipo de CEUPE nos comprometemos contigo marcándonos como principal objetivo alcanzar tus éxitos profesionales. ¿A qué estás esperando? ¡Matricúlate ya!